¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado Ven y vuelvo a contar lo que mis ojos miraron Para que alguien se recuerde de las almas que sangraron Los he visto el otro día desfilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gala Uno iba pata en palo, otro le faltaba un beso Y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano Pobres en cuerpo y en almas, muchos no tienen laburo Solo el título de héroes, a vos te parecen juzgó Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca ves, nunca ves esta canción Nunca ves, nunca ves este dolor Cuando todo esto pasó, nadie fuera del montón Agitábamos bandera, Argentina, corazón Pero tienes que saber, ellos viven en otra guerra La de comer cada día, y vivir, si eso es de vida Los he visto el otro día, desfilar en fecha y patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra Con sus ropas desgastadas, han marchado frente al palco En su pecho la opresión, de esperanzas agotadas Y hasta el beso del alma, se dobla por la nostalgia Y el recuerdo de las vidas, que cayeron en batalla Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca ves este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca ves este dolor Si lo que pasa en el tiempo, se volviera con las palmas de las manos Yo, flotaría las dos, en cada corazón lastimado Pero como tan fácil no es, tiende la tuya Hermano, para unirlas con amor, en un gran pretón sagrado Y suplicar el milagro de bordar, de bordar ese pasado Los que fueron a Malvinas, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra Uno iba pata en palo, bajo le faltaba un brazo Yo, flotaría el milagro de la mano, porque estaba loco hermano Pobres en cuerpo y en almas, muchos no tienen laburo Solo el título de héroes, a vos te parece justo Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más este dolor Nunca más este dolor Nunca más este dolor